Hoy día, hoy ha sido aquí a unos luzes de color y te en 钱 dejo subir nuestro calendario. y tú a lo cuñó que llen, a morir si tú faché huénkati pantoméu. Que tal fin, que me el tuve ca historia mapuche en sí, tú fá, que la ña lu, fe un entún yinta, epú calendario. Que tal fin, quinto fin, con tú faché hué efeméride, fe y su llifín, ca gulintuco fin, tú faché hué calendario meu. Ca, su llifín, ta ín acentun, ta ín filke acentun, me el tuve ta mapú zungun. Filke zungu, me el tuve ta mapú zungun meu. Quine implé, amulí tu faché calendario, ca gulintuco leí, peiti efeméride, ca implicaí, que par ni íta filke acentun, chime lamta mapú zungun. Con tu faché zungu, feita, con un paya fiel tencín, chime zungu, rúlpano ta ín pu ché, cu y fímeu, fe y, kimel tuan, ta pu pichike che, mi el tuve ta fiel ta ín pu, weke che, con ta ín pu ché, tu faché, rúlpano, zungu, cu y fímeu. Fe le y peñe, fe le y la mía, tu faché calendario natí, pu hay, cañelu, paliché huén katipanto meu, mayú kiyen meu. Fe y fente, fe y tu faché calendario. Kaku palni, geñeke papil, fe yta, uriintukú fiín, uinkazangun meu. Uinkazangun meu, eta rúlpano fiín, fe yta, geñeke che, kimnolo mapuzun, fe yta, tu faché meu, ta kintualu, cempilen, fe y ti efeméride, uriintukulelu, mapuzun meu. Fe mechín eitain calendario tatí, fe yta, el falcun oimund, uriintuku oimund, ta in huercúbe meu, fe yta, nusamkayein, chumyechitamun niyael, guztatikun 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 niyael,